Eran tiempos de hombres valientes, decididos al todo o nada. Con el alma entregada a su pueblo, eran gente de vida negada. Luis Espinal ha sido, no el primero, pero uno de los más emblemicos mártires de la democracia, de la expresión de la libertad en Bolivia, que fue asesinado en 1980, en la noche del 21 al 22 de marzo, después de haber sido brutalmente, cruelmente torturado. Tanta fe, tantas marchas fueron muchas. Este hombre que insiste que lucha, la huelga se veía venir. Su muerte ha sido un momento muy traumático en la historia boliviana, en vísperas del golpe militar de Luis García Mesa y de Luis Arce Gómez, que ambos fueron los asesinos intelectualmente y ellos han pagado con muchos años de cárcel. Lucho San Pueblo, la gente dice, Lucho San Pueblo, la gente repite, como siempre estamos unidos, te seguimos esperando aquí. Él era un representante de la teología de la liberación. Él decía que la iglesia tiene que ser pobre para los pobres, tienen que comprometerse para que mejoren las condiciones sociales y la sociedad. Eran cosas que él denunciaba a diario en sus artículos de prensa, en sus programas de radio. Él también hacía críticas de películas, participaba en la producción de películas. En 1979 fundó un periódico, un seminario, aquí, juntamente con notados periodistas como Lupe Cajías, Antonio Peredo, Alfonso Gumusio, que continuamente denunciaban los aprestos corpistas de los militares que estaban buscando otra vez retomar el poder, denunciando inclusive sus negociados con el narcotráfico. Todo esto al final llevó a su trágica muerte en aquella noche del 21 al 22 de marzo de 1980. Estamos unidos, te seguimos esperando aquí. Lucho San Pueblo, la gente dice, Lucho San Pueblo, la gente repite. Como siempre estamos unidos, te seguimos esperando aquí.